Bailar bajo la luna es coser dos corazones en el espacio-tiempo amor con mucho cuidado y sin tirones Quiero ser como un mono de esos de los documentales apretar nuestros cuerpos hasta fundirnos como metales y que el frío no cale en los huesos aunque veamos pingüinos delante porque yo quiero hacerte lo lento, quiero amarte, quiero amarte Dame tu mano y bailemos un bolero prometo llevarte al cielo, procuraré dejarte en la distancia justa Así tú no te asustas y en este bendito cuerpo a cuerpo a mí me surge la gran pregunta ¿Cómo me vas a decir que quiero? Si ya tenemos la boca junta Si ya tenemos la boca junta Tú llegaste y lo cambiaste todo, yo no era nadie y lo entregaste todo Yo que pensaba que iba a ser igual, pero te desnudaste y eso a mí me puso mal Aquí me tienes llamando a doctores pa' que me mejoren, no sé qué me pasa Ahora que te tengo solo compro flores, te digo canciones, no sé qué me pasa Estoy contando los lunares de tus brazos y con mi beso recorriendo tu cuerpazo Paso a paso pa' que no dure, paso a paso pa' que no dure Dame tu mano y bailemos un bolero Prometo llevarte al cielo, procuraré dejarte en la distancia justa Y así tú no te asustas y en este bendito cuerpo a cuerpo A mí me surge la gran pregunta ¿Cómo me vas a decir que quiero? Si ya tenemos la boca junta Si ya tenemos la boca junta Si ya tenemos, si ya tenemos la boca junta Aquí me tienes llamando a doctores pa' que me mejoren, no sé qué me pasa Y ahora que te tengo solo compro flores, te digo canciones, no sé qué me pasa Y que el frío no cale los huesos Aunque veamos pingüinos delante Porque yo quiero hacerte lo lento Quiero amarte, quiero amarte Dame tu mano y bailemos un bolero Prometo llevarte al cielo Procuraré dejarte en la distancia justa Así tú no te asustas Y en este bendito cuerpo a cuerpo A mí me surge la gran pregunta ¿Cómo me vas a decir que quiero? Si ya tenemos la boca junta Si ya tenemos la boca junta Si ya tenemos la boca junta Si ya tenemos, si ya tenemos la boca junta Yo te prometo que yo Seré quien cuide tus sueños Y cuando tú estés despierta El que te ayude a tener luz Yo te prometo una luna desnuda Que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días Nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores Solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor Que eres lo más bonito Que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo Tú prometeme una madrugada Pa' cantarte por un país segundo Mientras tú me bailas como Lady Gaga Te prometo amor Que solamente yo tengo en mi mente Pedirte una noche Porque no necesitaré más Que me lleves a hablar Sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón De que nos besemos a solas Tu vida será una canción Buena, Marlott, tu mamá Yo te prometo que yo Jamás te haré una promesa Que no pretenda cumplir Jamás me iré a la francesa Yo te prometo una luna desnuda Que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días Nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores Solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor Que eres lo más bonito Que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo Tú prometeme una madrugada A cantarte por compadre segundo Mientras tú me bailas Como Lady Gaga Te prometo amor Que solamente yo tengo en mi mente Pedirte una noche Porque no necesitaré más Que me lleves a hablar Sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón De que nos besemos a solas Tu vida será una canción Buen amor Porque cuando un hombre ama a una mujer Lo sabe desde el momento en que la ve No importa si algo falla De la mano de quien vaya Si se ríe o si se calla Porque cuando un hombre ama a una mujer Es como si le empezara a parecer Que lleva tiempo dormido Pensando que estabas vivo Yo te prometo contigo Envejecer Envejecer Que probablemente todavía no sabes El demonio sabe mucho más por viejo Que por ser el rey de todos nuestros males Con la realidad Te vas a dar de bruces Si piensas que un euro es mejor que un detalle Porque una ventana queda un patio luces Puede brillar más que una que da la calle Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente Amiga mía Así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda que tú Rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Que pena me das niñita consentida Con tu cheque falso al portamor vencido Aunque pensándolo bien ¿Cuál sería nuestro futuro? ¿Tú que prefieres un beso que un beso? Y yo no tengo ni un puto duro Tú que solo comes hojas Y yo solo carne roja Yo vivo en un cuento chino Y tú en una peli de Almodóvar Tú que presumes de atea Mientras yo vivo de la marea Un dios puso en mi garganta Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza Mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente Amiga mía Y así cabrete Y así cabrete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganadora se te despeña Recuerda que tú Tú rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Que pena me das Niñita consentida Con tu cheque falso al portaamor vencido Yo solo espero que esto no suene a reproche Pero cuando no te quede Te he hecho que alcanzar Te sentirás vacía Y como un jarro de agua fría será Cuando mires atrás Cuando mires atrás No he vuelto A saber de ti Y este invierno es frío Y el agua de mi cuerpo Se está haciendo hielo Y es que el noventa por ciento de mi Se fue con tu cuerpo Y antes que mi corazón Cambie de color Te quiero decir Mi corazón se agota Como el tacón de tu bota De contar con los telos De una mano los tequieros Que me arranquen la vida Que me arranquen la vida Si me devuelven tu corazón Pero hoy No sé ¿Quién soy? Y me consumo como una vela No quiero a nadie a mi alrededor Que le salpique esta puta mierda Que algunos todavía llaman amor Recuerdo bien nuestra última cita Porque no fuimos ni tú ni yo Yo tenía miedo a que tú no fueras Y tú por miedo a que fuera yo Te busco en cada amanecer Y solo encuentro pena La que llevo por dentro Me habla de tu vida La que te siente todavía aquí Mi cuerpo envenena Por eso aunque esta canción Hable de los dos No suena sin ti Mi corazón se agota Como el tacón de tu bota De contar con los dedos De una mano los tequieros Que me arranquen la vida Si me devuelven tu corazón Pero hoy No sé ¿Quién soy? Y me consumo como una vela No quiero a nadie a mi alrededor Que le salpique esta puta mierda Que algunos todavía llaman amor Recuerdo bien nuestra última cita Porque no fuimos ni tú ni yo Yo tenía miedo a que tú no fueras Y tú por miedo a que fuera yo Y me consumo como una vela No quiero a nadie a mi alrededor Que le salpique esta puta mierda Que algunos todavía llaman amor Recuerdo bien nuestra última cita Porque no fuimos ni tú ni yo Yo tenía miedo a que tú no fueras Y tú por miedo a que fuera Y tú por miedo a que fuera yo Y tú por miedo a que fuera Y tú por miedo a que fuera yo No he vuelto a saber de ti Y este invierno es frío Y el agua de mi cuerpo Se está haciendo hielo Eres tan dura Como la piedra de mi mechero Me asaltan dudas De si te quiero Y eres tan fría Hay como el agua Que baja libre De la montaña Y no lo entiendo Fue tan efímero El caminar de tu dedo En mi espalda Dibujando un corazón Y pido al cielo Que sepa comprender Estos ataques de pelo Que me entran Si yo no te vuelvo a ver Te pido a la luna Que alumbre tu vida La mía fella tiempo Que ya se fundida Con lo que me cuesta Querer solo al rato Mejor no te quiero Será más barato Cansado de ser el triste Violinista Que está en tu tejado Tocando pa'l inglés Siempre desafinado Eres tan tenue Como la luz Que alumbra mi vida La más madura Fruta prohibida Tan diferente Y parecida A la tormenta Que se llevó mi vida Y no lo entiendo Fue tan efímero El caminar de tu dedo En mi espalda Dibujando un corazón Y pido al cielo Que sepa comprender Estos ataques de pelo Que me entran Si yo no te vuelvo a ver Le pido a la luna Que alumbre tu vida A mí hace ya tiempo Que ya se fundida Con lo que me cuesta Querer solo al rato Mejor no te quiero Será más barato Cansado de ser el triste Violinista Que está en tu tejado Tocando pa'l inglés Me siempre he desafinado Me pido a la luna Que alumbre tu vida A mí hace ya tiempo Que ya se fundida Con lo que me cuesta Querer solo al rato Mejor no te quiero Será más barato Cansado de ser el triste Violinista Que está en tu tejado Tocando pa'l inglés Siempre he desafinado Y mientras rebusco En tu basura Nos van creciendo Los enanos De este circo Que un día montamos Pero que no quepa duda Muy pronto estaré liberado Porque el tiempo Todo lo cura Porque un clavo Saca otro clavo Siempre he desafinado Y mientras rebusco En tu basura Nos van creciendo Los enanos De este circo Que un día montamos Pero que no quepa duda He cosido mis talones A mi sombra Pa' que aguanten Junto a mí Todo el camino Pa' dejar atrás Todo lo que me atolombra Voy cantando Caminante No hay camino Si nunca he cogido El toro Por los cuernos Es porque todavía No llego a los pedales Y la fama Me ha cosido Una careta Que solo puedo Quitarme En carnavales Y queriendo ser Un tipo diferente Cuyo siempre Da cualquier comparativo No me gusta Hacer mucho caso A la gente Yo siempre he aprendido Más de lo vivido Y la vida Me ha enseñado En estos años A fuerza de tratar Con tantas personas La nobleza Y el cariño Están los barrios Y con plata Hasta una mierda Resultona Y aunque a mí No me haga gracia Mi disco No pasa frío Acurrocao Entre mantas Entre Paulina Y el divo Y si el pueblo Se levanta Yo me acuesto Contigo Pero nuestra esperanza No es más que una puta Que está en el retiro Me he pasado A mis principios Por la piedra He pintado En las tapas De los retretes Olvidé poner Mensaje En la botella Soy un triste Polión blanco Sin membrete Se me rompen En las cuerdas De la guitarra Cuando veo Que el mundo Está patas arriba Y si intentas Meter la mano En su falda Los que mandan Te la devuelven Bordida Y queriendo Ser un tipo Diferente Huyo siempre De cualquier comparativo No me gusta Hacer mucho caso A la gente Yo siempre he aprendido Más de lo vivido Y la vida Y la vida Me ha enseñado En estos años A fuerza De tratar Con tantas personas La nobleza Y el cariño Están los barrios Y con plata Hasta una mierda Resultona Porque un camino Me haga gracia Mi disco No pasa frío Acurrucado Entre mantas Entre Paulina Y el vivo Y si el pueblo Se levanta Yo me acuesto Contigo Pero hoy Nuestra esperanza No es más Que una puta Que está en el retiro Y un camino Me haga gracia Mi disco No pasa frío Acurrucado Entre mantas Entre Paulina Y el vivo Y si el pueblo Se levanta Yo me acuesto Contigo Pero hoy Nuestra esperanza No es más Que una puta Que está en el retiro Los sentimientos Son como puñales Te echo de menos Y no entiendo Por qué quizá el mañana Cure las heridas Que me hizo el ayer Pasan los años Reviso los daños Y en mi cabeza Algo no marcha Bien No me hace caso Ya no te quiero Querer Y lloro Delante De un vaso Vacío En un bar Soy un pirata En un bar caribe De una carretera De una carretera General Veo un luminoso Por la carretera Son cuatro letras Creo que pone Incluso irá pa'lante Que hoy estoy más tierno Que el guiní de bú Vamos pa' adentro Fijo en un objetivo Cambia, chico, primo No has venido a ligar Hoy soy pirata En busca y captura En el caribe Y lloro Delante De un vaso Vacío En un bar Soy un pirata En un bar caribe De una carretera General Pocos son los sueños Que me quedan vivos Muchos dos Antuelos Que dejen mordidos Y ahora Arroen los huesos De esta calavera Todos los ratones Desde cuatro letras Lleno de princesas Ligeras de ropa De sangre caliente Y con el alma rota Que de tantas hostias Que les dio la vida Llevan por bandera Un tanga Y una liga Pocos son los sueños Que me quedan vivos Muchos dos Antuelos Que dejen mordidos Y ahora Arroen los huesos De esta calavera Todos los ratones Desde cuatro letras Lleno de princesas Ligeras de ropa De sangre caliente Y con el alma rota Que de tantas hostias Que les dio la vida Llevan por bandera Un tanga Y una liga Si yo soy un bocanero Sin parche Ni patapalo Para que coño Los quiero Si yo no soy De los malos Yo soy un pirata Bueno Que ha callado Entre tus piernas Rebotado Del mar revuelto De tu levantarte A cejas De cuando Pronte es el ceño No hay mensaje En mi botella Si yo soy un bocanero Sin parche Ni patapalo Para que coño Los quiero Si yo no soy De los malos Yo soy un pirata Bueno Que ha callado Entre tus piernas Rebotado Del mar revuelto De tu levantarte A cejas De cuando Pronte es el ceño No hay mensaje En mi botella De tu levantarte En mi botella En mi botella ¿Por qué mirarte a la cara? ¿Por qué mirarte a los ojos? Para mí son las patadas y para ti los elogios ¿Por qué quedarme contigo? ¿Por qué seguir a tu vera? ¿Por qué esperarte despierto? En vez de hacer las maletas Y a veces me despierto enloquecido Me despierto enloquecido De lo ingrato que es tu amor Déjame vivir Déjame vivir Al margen de tu corazón Déjame salir Ileso de esta relación Siempre podemos ser amigos Y ganar el tiempo perdido Solo tienes que acostumbrarte Oír de más lejos ¿Por qué encombrar tu recuerdo? ¿Por qué encombrar tu recuerdo? ¿Por qué encontré tu zapato En la puerta de aquel bar ¿Por qué después al probarlo Te tuvo a ti que encajar? Y a veces me despierto enloquecido Me despierto enloquecido De lo ingrato enloquecido De lo ingrato que es tu amor Y a veces me despierto enloquecido 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 Dicen que te tengo que dejar, que me estás haciendo daño Pero yo les digo que ni hablar, llevamos juntos demasiados años Dicen que me cuesta respirar, que mi voz se está quebrando Pero no puedo ni imaginar, vivir sin ti mi amor de contrabando Yo ya escogí mi camino, no quiero mirar hacia atrás No me arrepentiré jamás de decir Pienso fregar, el podrido azul lejos que empañe a tu nombre Y llevarte hacia la libertad Y mis alas son tus hojas, convirtiendo en poesía lo que tocas Y mis alas son tus hojas Dicen que te tengo que olvidar, que me estoy quedando tonto Y es que no saben a quien culpar, tranqui María, yo por ti respondo Quieren que ya no te vuelva a ver, pero lo que ellos no saben Es que no te puedes desprender, de algo que se te ha metido un losangre Yo ya escogí mi camino, no quiero mirar hacia atrás No me arrepentiré jamás de decir Pienso fregar, el podrido azul lejos que empañe a tu nombre Y llevarte hacia la libertad Y mis alas son tus hojas Convirtiendo en poesía lo que tocas Y mis alas son tus hojas Y mis alas son tus hojas Convirtiendo en poesía lo que tocas Y mis alas son tus hojas Pienso fregar, el podrido azul lejos que empañe a tu nombre Y llevarte hacia la libertad Y mis alas son tus hojas Y mis alas son tus hojas Convirtiendo en poesía lo que tocas Y mis alas son tus hojas Mi primavera se ha forjado, mis bolsillos con color Y ya no quiero nada más Tus besos son mi libertad Y ya no quiero nada más Aunque ella siempre, siempre iba arreglada Descuidó su corazón No lo peinaba Ni maquillaba Siempre era ella La que se desnudraba Prefirió sola Que mala acompañada Y casi sin querer Donó su vida al dolor Donó su vida al dolor Que le arrancó la piel Y aceleró su reloj Maldita vida al dolor Maldita vida loca Maldita su boca Que dijo no quererle más Y ahora le dicen loca ¿Dónde vas? Maldita vida al dolor Cuando pasea sola con su pena Y va diciendo que es una sirena Una sirena que cayó en la barra de un bar Si las arrugas Hoy le dibujan la frente No son por los años Pregunto pero el seguro Del corazón No cubre daños Creo que la han visto Por alguna cantina Vendiendo rosas Va a sacarse la espina Llorando preguntó ¿Por qué con rabia un espejo? Lejos de contestar Triste el envión fue el reflejo Maldita vida loca Maldita su boca Que dijo no quererle más Y ahora le dicen loca ¿Dónde vas? Cuando pasea sola con su pena Y va diciendo que es una sirena Una sirena que cayó en la barra de un bar Maldita vida loca Maldita vida loca Maldita su boca Maldita su boca Que dijo no quererle más Y ahora le dicen loca ¿Dónde vas? Maldita su boca Maldita su boca Maldita su boca ¿Dónde va a fumar? Maldita su boca 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 Y al viento que arrasó, dara y su plantación, todo lo que se llevó. Y vendí, y fui de un marroquí, sueños de realidad, dientes que le robe a un puto ratón. Que los míos quiso robar, miro en los espejos, y sigo viendo tu cara. En ocasiones veo muerto y se me para la patata y me lo suba a los tejados. Y va a tener más cerca el cielo, y va a volar como el de Gabriel, el titaní de tu cuerpo. Como quien que no te quiera así, te quiero sin querer. Ay, si queriéndote querer no quiero, ni que me quieras tú a mí también, ni que me vayas a dejar querer. Como quien que no te quiera así, te quiero sin querer. Ay, si queriéndote querer no quiero, ni que me quieras tú a mí también, ni que te vayas a dejar querer. Como quien que no te quiera así, te quiero sin querer. Ay, si queriéndote querer no quiero, ni que me quieras tú a mí también, ni que me vayas a dejar querer. Quiero ser y sentir lo que era antes de ti y volver a mirar a mirar a través de una pared. Luego tú haces que yo, y solo yo, viva tan dentro en el centro de ti. Haces que yo muera por el dulce abrigo de tu voz y las calles que se cruzan y el cielo anunciando lluvia, ¿qué más puede salir mal? Ya no sé qué contestar, si no digo nada, mi vida se apaga. Quiero ver el dolor que se cuela dentro de mi piel y va a correr detrás de él y echarle la mano al cuello. Luego tú haces que yo, y solo yo, viva tan dentro en el centro de ti. Haces que yo muera por el dulce abrigo de tu voz y las calles que se cruzan y el cielo anunciando lluvia, ¿qué más puede salir mal? ¿Qué más puede salir mal? Ya no sé qué contestar, si no digo nada, mi vida se apaga. Ya no sé qué contestar, si no digo nada, mi vida se apaga. Y quisiera ver en ti la luz, que encontré algún día, pero no eras tú. Fue tan solo un simple reflejo de la condición de mi corazón que entiende a sufrir cuando habla de amor ni contigo ni sin ti tienen mis madres hoy remedio. Curiosa la cara de tu padre cuando me ve aparecer con mil tatuajes adornando mi piel, pero más curiosa fue cuando le pedí papel y las venas de su cuello que se hinchaban por momentos a mí me hacían entender que por fuera se reía y que por dentro se cagaban tome y muertos. Las experiencias engañan papá, yo soy un tío legal, yo que parezco macarrón, soy todo un sentimental. Mira a tu hija, no le falta de nada, llevo cincuenta gramos de marihuana y protegida, nadie le toca un pelo, yo soy más duro que un puto bosquetero. No fijas el punto que quiero yo a tu hija, nunca si me dejas me doy yo la bebida sube a la gorra, cariño que nos vamos, fue nada suegro, madre de volverle. Curiosa la cara de tu padre cuando nos vio aparecer desde la ventana comiéndote lo dos, pero más curiosa fue cuando me vio el pantalón y las venas de su cuello que se hinchaban por momentos a mí me hacían entender que por fuera se reía y que por dentro se cagaban tome y muertos. Las apariencias engañan papá, yo soy un tío legal, yo que parezco macarrón, soy todo un sentimental. Mira a tu hija, no le falta de nada, llevo cincuenta gramos de marihuana y protegida, nadie le toca un pelo, yo soy más duro que un puto bosquetero. Y hasta el punto que quiero yo a tu hija, nunca si me dejas me doy yo la bebida sube a la gorra, cariño que nos vamos, fue nada suegro, alegro conocerte. Las apariencias engañan papá, yo soy un tío legal, yo que parezco macarrón, soy todo un sentimental. Mira a tu hija, no le falta de nada, llevo cincuenta gramos de marihuana y protegida, nadie le toca un pelo, yo soy más duro que un puto bosquetero. Fija hasta el punto que quiero yo a tu hija, nunca si me dejas me doy yo la bebida. Sigue a la burra, cariño que nos vamos, fue nada suegro, me alegro conocerle. Y aquí le dejo a su hija y si te he visto no más suegro, y en tu este cae mi sombrero por tener tanta paciencia, porque sé que mi apariencia no es mejor que mis modales. Pero que quiere que haga, yo me he criado en las calles, donde no vale la pena el cuidar cada detalle. Y al juzgar por lo que piensan los demás, este cobardes por lo menos yo soy claro, tirandito transparente, puedo tener mala pinta, pero no soy mala gente. Me pose en mis guantes de piel, mi mejor sonrisa, y mirando mal espejos que me dijo, no crees que ya se ha hecho tarde, para tener prisa. Que ya sabes que no es buena compañera, aunque a veces sea la única que quiera, bailar con uno. Y haciendo caso a mí, soy cualquier mandamiento, nunca me he sentido borrego de nadie. Me he cortado la coleta de torero, para sacarme entre tu pierna el graduado, para llevarle la contra y a las canciones, que el amor siempre suena desafinado, ni te cases, ni te partes, a no ser que sea martes, de cualquier año vencido. Que las cosas del amor, son peligrosas, que hacen perder la cabeza, si alguien te regala rosas, que sea la última cena. Si no bailarás con lobos, hasta el día en que te mueras, si matas bien acudido, te robará la cartera. Calado hasta los huesos, de tantas decepciones, me di cuenta que este mundo es un pañuelo, porque siempre son los mismos los que tocan los mismos acordes, de canciones tristes, grises, como la vida, de canciones tristes, como los hombres. Y no quiero que limpies mis gafas, no, quiero que mires por mí, que aunque todo el mundo sepa, que me compraste en rebajas, no tiene que saber nadie, lo fatal que te sabí. Cepillo de dientes en mano, voy dispuesto a todo, a entregarle mi vida a la prenda, que tenga los huevos, de esconderme el moro, y no darme el oro. Que las cosas del amor son peligrosas, y hacen perder la cabeza, si alguien te regala rosas, que sea la última cena. Si no bailarás con lobos, hasta el día en que te mueras, si matas bien acudido, te robará la cartera. Piedra, tijera o papel, Sé lo que pase contigo, siempre me tocará perder Si yo pido no me salen pares, no me estrope He dejado de ser el botonés Del hotel de tus labrimones No me quieras conceder La exclusiva de la moto que me quisiste vender ayer Tus palabras no lo arreglan todo corazón Las heridas no pasan solas No las confundas con las modas Y hoy a partir de ella me voy Fumiendo con el sol de este nuevo amanecer Lo siento, yo no soy de madera Ni miento Mientras que a ti te han vuelto a nominar en 2008 Y a los nueve mi espinacio Y tus armas de mujer No quisiera yo decirte por donde te las puedes meter Está bien que lleve ya los pantalones Pero lo que yo ya no llevo Que los lleven dos relaciones No me sale de la piel Y los que me cuelgan no te pienses Tampoco lo llevan bien Se acabó lo que sentía por ti Descansa en paz En un cementerio alejado Yo te voy muy bien apuntalado Y hoy a partir de ella me voy Fumiendo con el sol de este nuevo amanecer Lo siento, yo no soy de madera Ni miento Mientras que a ti te han vuelto a nominar en 2008 Y a los premios pinacio Según pasa el tiempo empiezo a florecer En mi vida lejos de ti Me doy cuenta que eres tú La herida que sangraba dentro de mi piel Lo siento, yo no soy de madera Ni miento Mientras que a ti te han vuelto a nominar en 2008 Y a los premios pinacio Mientras que a ti te han vuelto a nominar en 2008 Como tú De creerte Eres mala actriz Quiero volver Pa' respirar Y pa' decirte que estás siempre junto a mí Mi caminar No acaba aquí Porque yo sé que en mi tierra Tierra voy a morir Y cantaré a la mis gente Con les gaite Retumbando y les estrellas Cayendo en les telles Como roba el corazón Esta mozuca Que se baña en el nalón Y se llama Asturias Quiero sentir Tu despertar Te echo de menos Tanto que podría llorar Puede que así Llega a expresar Todo lo que siento Por mi gente y mi lugar Y bailar un chiringüelu Con la luna Y en el túnel de la negro Y hacer la bandera Y en la cruz Los angelinos Beben sidra Y brinden por una región Que se llama Asturias Y cantaré a la mis gente Con les gaite Retumbando y les estrellas Cayendo en las telles Como roba el corazón Esta mozuca Que se baña en el nalón Y se llama Asturias Puede que el tiempo Embarre tus caminos Puede que el sol Nunca se deje ver Pero al salir Del vientre de mi madre Fuiste tú la Que a mí me vio crecer Puede que el tiempo Embarre tus caminos Puede que el sol Puede que el sol Nunca se deje ver Pero al salir Del vientre de mi madre Fuiste tú la Que a mí me vio crecer Que a mí me vio crecer Gracias por ver el video. 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 Y por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero... Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.